Hola, bienvenidos a este tutorial sobre la perspectiva frontal. En anteriores tutoriales hemos visto el concepto de la línea del horizonte, que era la línea sobre la que se situaban nuestros ojos, y el punto de fuga, que es el punto ideal, que estaría en medio de nuestros dos ojos, hacia el cual convergen todas las líneas que son perpendiculares a nuestra vista. En la perspectiva frontal recordamos que las líneas horizontales y verticales continúan horizontales y verticales, en cambio las que son perpendiculares a nuestra visión fugan todas hacia un punto llamado punto de fuga. Bueno, vimos cómo hacíamos una serie de cajas y ahora vamos a hacer otra serie de cajas también, pero las haremos interiores. Vamos a ver qué queramos decir con esto. Por ejemplo, cojo aquí, tenemos esta caja, vamos a hacer las líneas de fuga, aquí tenemos las líneas de fuga, entonces, mírame que ha venido muy bien, porque está prácticamente sobre el punto de fuga. Bueno, pues vamos a dibujar la... vemos cómo queda la caja cuando uno de sus lados está muy cercano al punto de fuga, como es el caso este. Bien, tiramos hacia abajo la vertical y ya vemos que dónde está llegando. Queda aquí muy poco muy poco punto de visión de este lado. Entonces, ¿cómo haríamos el interior suponiendo que esto fuera una caja vacía? Igualmente, volveríamos a coger las líneas de fuga desde cada esquina, en este caso, vemos que fuga hacia aquí y esto se correspondería la línea vertical con la línea vertical que caería por este punto y la horizontal también vendría por este punto completamente horizontal. Entonces, la repasaríamos. Esta veríamos toda la línea en toda su longitud, pero esta caja, no ser que fuera de cristal, si fuera de un material opaco, este trozo de aquí no lo veríamos, por lo tanto, nada más hacemos la línea esta y este trozo de aquí también lo trazaríamos hasta que nos llegara a contactar a la línea del contorno de la caja. Bien, como podéis apreciar, ya en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos unas pequeñas diferencias en forma y esto es debido a la fuga de los puntos. Lo podemos repetir esto tantas veces como queráis. Es bueno que vayáis haciendo en todas las posiciones, o sea, arriba, abajo, un lado, al otro, arriba un lado, arriba el otro, abajo un lado, abajo al otro, para ver cómo se van comportando estas estas líneas en el momento en que hacemos una caja vacía. Vamos a probar con la caja en otro sitio. En este caso sería la caja, la pondríamos aquí y volvemos a trazar las líneas auxiliares desde las esquinas, trazamos la línea al punto de fuga, línea al punto de fuga y aquí las interiores también lo haríamos. Fijaros que he escogido la posición de la caja situado sobre la línea del horizonte. Entonces vamos a hacer el contorno externo de la caja que nos llegaría aquí esto nos llegaría aquí bien entonces para trazar la parte correspondiente aquí nos serviríamos de estos puntos veis traslado este punto aquí para ver dónde llegaría ya no me haría falta ninguno más porque aquí ya tendríamos el punto en que nos cortaría a la arista pero bueno vamos a hacerlo también en este y si está bien hecho sobre todo como os digo en otras ocasiones hacerlo con regla y escuadras los que tenéis una mínima idea de dibujo técnico y entonces comprobaríais que esto nos llegaría justamente al mismo punto en vertical el uno que el otro entonces tenemos aquí es la arista y os vamos trazando todas las aristas estamos viendo una caja vacía esto por el tamaño de la pantalla me cuesta un poco ser preciso pero bueno aquí veis aquí me he equivocado ¿por qué? porque esta esta cara suponemos que es opaca y entonces no me dejaría ver este trozo de línea si fuera transparente sí pero como suponemos que es opaca entonces pues simplemente borraríamos se me había movido la tableta borraríamos este trozo y ya tendríamos perfectamente delimitada la caja pues bueno aquí tenéis la técnica para hacer un interior pero vamos a complicarlo un poquito más vamos a hacer una caja con que las paredes tengan un cierto grosor entonces dibujamos aquí ya la dibujo la dibujo aquí mismo la voy a hacer un poquito más grande un momento la hago un poquito más grande y ya tenemos el frontal de la caja hecha aquí tendríamos en cuenta que tiene unas paredes que serían todas del mismo grosor hacemos la pared y entonces ya vemos cómo está constituido el frente de la caja ahora solamente tendríamos que ir a darle a los las líneas de fuga a partir de las esquinas de este rectángulo vamos aquí desde todas las esquinas hacia los puntos de fuga bien y entonces en este punto lo que haríamos sería darle desde las esquinas interiores que la única diferencia es que aquí lo hacemos desde la esquina exterior para el exterior y desde las esquinas interiores para el interior de la caja vamos a rematar el exterior de la caja le daríamos por ejemplo desde aquí teniendo siempre en cuenta de hacer las líneas coincidir con las esquinas exteriores o ya podríamos terminar la caja en el exterior antes de bueno poquito menos voy a borrar este trozo de más que tiene bien y entonces aquí nos encontraríamos con una cosa que no sabríamos por dónde tendría que ir a donde tendría que ir a parar la línea en este punto lo podríamos hacer aquí perdón con lo que se vería la caja por el interior más larga que por el exterior o como si le hiciéramos por ejemplo cortásemos por aquí sería la caja más corta entonces tenemos que ir a venir a parar a este punto que lo podemos hacer de dos maneras lo podemos hacer a simple sentimiento podríamos decir por aproximación más o menos tampoco en este caso no sería de tanta vez esto tiene que dibujar con una sola con tantos con tanto color y tanta forma y tantos gruesos tiene tenemos que la caja vendría por aquí para guardarnos la proporción entonces lo que haríamos sería darle un poco menos aquí no veríamos la esquina tendríamos un poco hacia dentro de lo que he hecho he puesto en este punto aquí esta línea correspondería al exterior de la caja y entonces le doy una medida aproximada a la otra y le doy la medida por el interior y aquí tenemos nuestra caja vista ahora para terminar haré una con el agujero mucho más pequeño o con el agujero visto por otro lado bien trazamos otra vez como siempre nuestra caja vamos a ver por aquí no perdonadme voy a hacerlo aquí aquí o no mira voy a voy a hacer que se vea un poco en los dos lados bien esto es la caja en su lado frontal vamos a darle las líneas de fuga que van desde la esquina de la caja al punto de fuga y vamos a terminar la caja en este momento ya vais a ver ahora lo que vamos a hacer terminamos la caja que no tiene por qué ser cuadrada ni mucho menos bien pues tenemos aquí la caja entonces que vamos a hacer vamos a darle una vamos a practicar un agujero pero no aquí sino aquí vamos a hacer la pared tenemos la pared y le damos a las líneas de fuga la línea de fuga vendría en este momento por aquí vendría en este momento por aquí bien si os fijáis una cosa es lo que decíamos lo que está más cerca parece más grande fijaros aquí en el tamaño del de la pared y aquí es más pequeño entonces para que nos dé también la sensación de perspectiva lo que tendremos que hacer es lo siguiente esta distancia de aquí en este lado que nos ha fugado porque está más lejos pues también la haremos un poco más pequeña que aquí existe se puede hacer perfectamente con con la proyección de las líneas se puede hacer que calcular exactamente pero en fin no olvidemos que estamos haciendo una perspectiva artística vamos a hacer a construir bien nuestra nuestra caja pero tampoco vamos a pasarnos en cuanto a darle una mira ahora veo que falta una línea aquí ahora sí tampoco vamos a pasarnos en cuanto a exactitud es más o menos para tener la idea entonces qué ocurrirá con estas líneas interiores de aquí son líneas perpendiculares a nuestra visión no son líneas que veríamos horizontales es decir esto si tuviéramos una caja hueca pues lo podríamos hacer y comprobar igual que antes estuvimos en el otro tutorial con una caja moviéndola arriba y abajo esto lo podríamos hacer con una caja hueca entonces si nuestros ojos hemos dicho que en esta perspectiva siempre estamos viendo las cosas las líneas horizontales como horizontales las líneas verticales como verticales la línea esta de aquí sería una línea horizontal y vamos viendo aquí no me ha quedado muy horizontal pero vamos es el momento en que separo el lápiz de la tableta y aquí tendríamos nuestra caja dibujada bueno no sé qué os parece entonces esto es como veríamos diferentes cajas y digamos si hiciéramos más la cosa más difícil podríamos hacer aquí un cubo en que se vieran las aristas pero esto lo dejaremos para otro tutorial bueno pues hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya servido que lo hayáis entendido y sobre todo practicar practicar y practicar es decir se ha de coger muy bien el tema de las líneas de fuga y recordar que lo que tenemos delante lo que estamos viendo de manera frontal las horizontales siempre quedan horizontales y las verticales siempre quedarán verticales pues muy bien pues muchas gracias por vuestra atención y hasta próximos tutoriales